what's up beautiful people bienvenidos yo soy Luis y tamo de regreso volvimos a crear contenido para ustedes y esta vez le traemos un clásico de la super nintendo terra enigma de 1995 es un juego que a mí me encanta yo espero que ustedes les guste tanto como a mí sin más pásenlo bien disfrutan del contenido y let's play el planeta poseía dos almas un lado exterior y uno interior luz y oscuridad desde el nacimiento del planeta hace 46 mil millones de años el crecimiento y la decadencia giran en torno a dos voluntades por parte de la luz nueva vida nace por parte de la oscuridad surgen eras glaciales la voluntad de la luz genera seres inteligentes el progreso echa raíces rápidamente pero la voluntad oscura genera miedo y discordancia a estas voluntades se les ha dado el nombre de dios y diablo y y y y y y y CAPÍTULO 1 EL PRINCIPIO La historia arranca en Krista, un pueblo chiquito cuya ubicación sabremos al final del video. Este pueblito siempre ha mantenido su puerta cerrada, siempre, nadie ha salido nunca, nadie ha visto que hay afuera, así tipo la aldea de Night Shyamalan, pero sin la criatura, digamos que a nadie le interesa salir del pueblo. El protagonista es un cliché de puberto insufrible que no deja de meterse en problemas, se llama Ark, en español Arca, si así como la de Noé, como en inglés es difícil de pronunciar Ark y en español suena raro que alguien se llame Arca, le vamos a decir Piragua, esa es la waifu de la historia, se llama L, amiga de piragua desde el gran granjito y el deseo de todos los menores del pueblo, igual que Carly Johansson, Dua Lipa y Nasla Bogart. Te amo, desde el primer momento en que te vi. En que estábamos, si cierto, la jevita también es una verduga tejiendo, toda una maestra del hilo control, lo mismo que el avatar pero con hilo, igual te hace 7 sábados en una tarde, para que su nombre no suene como pronombre masculino le vamos a decir Ela, bien, la jeva ve que Piragua está teniendo una pesadilla y lo despierta, el le comenta que tiene un par de días soñando la misma vaina, todos los días la misma vaina, y ella le responde que debería salir a ver los critales azules que hay en el aire, quizás lo ayuden a distraer la mente, hmmm, de que me estar hablando esta jeva. Por alguna razón el chamaquito vive en casa del anciano del pueblo, junto con otro par de vagos, me parece raro que vivan en casa de un viejo cuando ninguno son familia. Técnicamente no hay nada de malo, pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Todavía más raro me parece que hay un grupo de tigres que siempre están ahí metidos el día entero, el típico coro de pan hablando disparate, ya tu sabes, ahí se habla de que hay que ir madurando, dejar de estar haciendo desorden y buscar oficio, también se habla de por qué la jeva que está más buena del pueblo viene a despertar Piragua, y el tema más inquietante del que todos hablan en el coro, es la puerta azul que el viejo no quiere que abran y hasta se dice que se escuchan voces que vienen de adentro pidiendo auxilio, yo sabía que el viejo no estaba muy legal que diga, Piragua entra a darle los buenos días al anciano y se ponen a tomar café, a jugar parche y a escuchar buena música, jaja, no mentira, el viejo lo regañó porque ayer en el salón de bordado dañó el telar del pueblo, Piragua le responde que no fue el que fue una gallina, pero el viejo no coge esa y lo manda a pedirle disculpa a la doña, el panita pasa por el salón de bordado a pedirle excusa a la doña, su amiga Ela lo regaña, la doña lo regaña, todo el mundo lo regaña, creo que la pesadilla estaba mejor que esto, yo fuera tú y hoy no me hubiera bajado de la cama, ya de regreso en casa del anciano están el grupo de tigres forzando para abrir la puerta azul del viejo, a Piragua lo quieren meter al medio, retándolo y sobornándolo para que abra la puerta, pero comienzan a llegar el flashback a la cabeza de 50 sombras de Grey, recuerda que lo que con ese tipo de puerta y se niega a abrirla, no, de repente, la puerta se lo chupo a todito junto, santa madre que joder con esta gente, Ahora toca y arrecatarlo, si la puerta está cerrada, es por algo, dejen la jodida puerta cerrada. Piragua no sabe qué hacer, agarra lo primero que ve y le da dos cantinazos a la puerta. La puerta se rompe y el menor entra. Dentro ve a uno de los panas congelados, no habla, no se mueve, no nade nada. Y el chamaquito sigue bajando, encuentra otro dos panas y lo mismo. Ven acá, pero fue su cero que pasó por aquí. Piragua sigue bajando, ve algo en el fondo y ¿qué es eso? Es una caja sellada que claramente dice no tocar. ¿Y qué hace Tepana? A. La ignora. B. Entiende que la caja es la culpable de todo lo que está pasando y le prende fuego. C. Va y toca la caja. Si respondiste C, tú ganaste. El sello se rompe y de repente. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Hey! ¡Ya vi! Resulta que la caja es un pasaje entre dos mundos y el anciano selló la caja con un hechizo para que nadie pueda entrar en el mundo de la caja. El Pokémon nos revela que quien rompe el sello de la caja se la queda. El pana que no conoce la diferencia entre un dragón de seis cabezas y un conejito se mete dentro de la caja. Y gente, vean esta vaina. Me encantó la forma creativa que encontraron los desarrolladores en 1995 para resolver de manera lógica todo el asunto del menú. ¡Excelente Terranigma! Ojalá hubieran seguido tu paso, porque la verdad no entiendo como hoy en día la mayoría de los juegos tienen que entendamos que en una mochilita caben 720 armas, 999 de cada item, 580 armaduras y todo tipo de pociones y disparates que te ayudan a recuperar salud. Pero na, sigamos. Dentro de la caja también hay una lanza que se supone ha pertenecido a cada dueño de la caja y ha sido utilizada para conseguir poder y conquistar. Pero solo quien tenga el coraje suficiente puede ser el dueño de la lanza. ¿Y saben quién tiene coraje más que suficiente? El Piyagua. Salimos de la caja, parece que alguien viene. ¿Y qué hace esta Jeva aquí abajo? Oigan a esta. Entró a buscar al menor porque estaba preocupada por él. No te hagas, Jeva. Sabemos que tú estabas loca por conocer la cueva del señor Grey. No debiste bajar. Por ahí anda Elsa congelando gente. Ay, coño. Míralo ahí. Se congeló Ela. Ahora es paleta. Es la paleta. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Piragua sin saber qué hacer y cagándose del miedo, sale corriendo de la cueva. ¿Y tú puedes creer que este viejo pervertido del culo acaba de llegar ahora, no vio nada de lo que está pasando y lo primero que hace es reclamarle y echarle la culpa al pana de todo lo que está pasando? No joda tú, pendejo de mierda. Ven acá. Ven acá. Una pregunta. ¿Por qué tú eres el único en todo el pueblo que no está congelado? Resulta que al viejo no le afecta el hechizo que le puso a la caja y ahora, para volver todo a la normalidad y recongela a toda la persona, el anciano abre las puertas del pueblo y manda a Piragua que salga a buscar cinco torres que es por todo el mundo. Un carajito que no ha salido del pueblo desde que nació, no sabe de qué le están hablando y no sabe ni qué es una torre. Bravo, excelente idea. El menor sale al mundo sin rumbo a buscar las cinco torres y miren qué lo que es con esto. ¿Por qué el cielo es tan raro? ¿Por qué las montañas son de cristal? ¿Y por qué coño los ríos son de lava? Más adelante lo sabremos. La primera torre estaba justo al lado del pueblo, literalmente, a 30 pasos. En la puerta aparece una cara gigante que le da la bienvenida. Piragua le explica la situación y el guardián, sí, así dijo que se llamaba. El guardián deja pasar menor, diciéndole que si llega al último piso de la torre, ganará el poder de controlar el mundo. Dentro de la torre, el panita lucha con esta cosa, que es una mezcla entre un critel y Mike Wazowski. También hay ojos que están prendidos en fuego y un gigante con armadura que coge más golpes que un solo de batería. Y así, Piragua va piso por piso, recogiendo piedra mágica, abriendo los típicos cofres y hablando con una que otra alma que aparece para darle pita de la torre, que lo ayudan a seguir subiendo. En el último piso de la torre, había un tipo encapuchado que según él, es el guardián. Eh, no se supone que el guardián era la cara grande de la puerta. No entiendo nada, pero bueno, ya que. El guardián le revela a Piragua, de los monstruos que ha derrotado hasta ahora, fueron creados con almas de personas. Vaya dato perturbador. Y que si pasa la prueba, las personas recuperarán sus almas. Y ya, eso era todo. Piragua pasó la prueba, o sea, que paraban. Y así, pasamos la puerta donde está el mecanismo que controla el planeta. Y así, pasamos la puerta donde está el mecanismo que controla el planeta. Y así, pasamos la puerta donde está el mecanismo que controla el planeta. Y así, pasamos la puerta donde está el mecanismo que controla el planeta. Y también le regresa el alma a Ela y a sus amigas tejedoras. La segunda torre es más que sencilla. Solo hay que ir moviendo tatuas y presionar un par de botones. Muy sencilla. Tiene que pelear con los mismos enemigos de antes, pero ahora tenemos brujas. En mi país le decimos sanjuanera. Piragua llega al último piso. El guardián lo deja pasar porque la prueba era llegar al final de la torre. Vieron que sencillita. El guardián lo deja pasar porque la prueba era llegar al final de la torre. Ahora resucita al continente suramericano, regresando las almas a más personas. Tercera torre y está llena de plataformas. Yo odio el plataformeo. No me guste esa vaina. Soy malo en eso. Demasiado salto y mucha caída. Igual que antes hay que luchar otra vez con los mismos enemigos piso por piso. Y ahora agregaron un enemigo nuevo que cuando te atrapa te devuelve a la entrada principal. Pero eso no es todo. Porque también tenemos trampa en la pared de Alex Kulindiana Jones. Y la verdad no sé quién fue. Pero su maldita madre para el que puso toda esa jodida trampa. Cuando Piragua llega al último piso se escucha la voz del guardián. Que mínimo ese palomo tiene complejo de profesor frutrao poniendo tanta prueba de mierda. Ahora hay que derrotar a tres sanjuaneras. Parece que hay que seguir un patrón o un orden específico para ganarle. Pero da igual. El panita la derrota fácilmente. Otra prueba superada. Y el turno de resucitar ahora es para el continente africano. Devolviendo las almas a más personas. Y listo. En la cuarta torre el guardián recibe a Piragua. Sorprendido que haya llegado tan lejos. Payaso si tú sigues poniendo el mismo tipo de prueba pendeja. ¿Qué tú crees que va a pasar? El guardián lo pone a luchar contra Cthulhu. Un ejército del infierno y 70 vikingos. Mentira. Otra vez con tres brujas. Empiezan los leñazos y... Sencillo que esperaba. Esta torre es un puto laberinto. Con caídas falsas que lo llevan al piso de abajo. Cuerda colgando que hay que pasar. Y todos los enemigos de las tres torres anteriores aquí juntos. En uno de los cofres el chamaquito encontró un hilo de cristal. Recuerden eso. Lo usaremos más adelante. Oh mi Dios. Gracias. Por fin encontramos la salida en el último piso. Y la prueba más pendeja que han puesto hasta ahora. Luchar con un cien pie. Luchar con un cien pie. Gente ya sabemos cómo sigue esto. Luchar con un cien pie. Luchar con un cien pie. Luchar con un cien pitadero. Mucho desFC. Luchar con un cien pie. Luchar con un cien pie. La programación, un cien pie. Resucitamos el continente de Norteamérica y más personas reciben sus armas. De camino a la quinta torre, Tiragua encontró una ruina, facilita, los enemigos eran de bajo nivel, 7 una de las pruebas, la diseño un empleado de hacienda un viernes, faltando 5 para las 4 de la tarde, dentro de la ruina había una puerta y cuando el menor trató de abrirla una voz le dice, aún no es el momento, vuelve cuando pase la prueba de las cinco torres, en serio hay que devolverse, le quitas lo divertido a la vida, no jodas tú. Pasamos a la quinta y última torre, el menor entra, el guardián lo paraliza y lo saca de la torre tirándole un rayo, según parece no se aceptan los tapos, después de tratar de entrar un par de veces y sin éxito entendimos que si no se baña antes, no se puede avanzar. Sintiéndose fracasado, Tiragua decide volver al pueblo con el rabo entre la pierna y el hocico partido, a contarle al viejo que lamentablemente falló, por muy poquito, pero falló. Después de pasar tanto tiempo fuera del pueblo, sin ningún otro pasatiempo más que jalase el ganso, el panita ni bien llega pasa por casa de ella. Pero la jeva no coopera, se siente muy agradecida de que le salvaran la vida, junto a la gente del pueblo, pero nota de humor para jugar metesana. Resulta que el anciano la mandó a tejer una capa para dársela al menor, y ella tiene como una sopecha de algo, pero igual no dije nada. ¿Y recuerdan el hilo de cristal? Sí. No. Ok. Cuando ella vio el hilo de cristal, le gustó y se lo quitó al pana, supuestamente para usarlo en la capa, porque la verdad, alguien chulito, y quién sabe, quizá le de un chismo de protección a Piragua. La jevita le comenta que la capa va talita para mañana, le recomienda que se vaya a descansar, y que pase a buscar la capa en la mañana, o sea que hoy no se duerme junto ni se come carne. Ja, 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 quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo, ja, ja. Bueno, a dormir no hay de otra, esa jeva ni lava ni preta la batea. Piragua despierta de madrugada sin poder dormir y negaba recibir un no, decide ir a seguir mendigando una noche de pasión y deseo. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Pero el menor encuentra a Ela en medio de lo que parece un ritual, ¿será que la tipa le está haciendo un amar? Ay coño, le salió San Juanera a la chamaquita, ¿quién lo diría? El menor le pregunta ¿qué es lo que contigo haciendo brujería? Y Ela le responde que le puso un reguardo a la capa, para que lo proteja, porque tiene miedo que le pase algo, o peor aún, que se vaya y no vuelva. Piragua se pone en modo romántico y le dice que no importa que tan lejos se vaya, él está seguro que allá afuera no hay nada que le interese, y le promete que volverá por ella. La jeva se tranquiliza y lo manda a dormir para tener acapadito en la mañana, y otra vez rebotan al menor, a dormir, bueno ya que. Al día siguiente, el menor se despierta y va derechito a buscar lo que le prometieron. Mujer dame lo mío le dice. Se pone la capa y ahora sí, de regreso a la aventura. Sin perder más tiempo y encojonado porque anoche no lo dejaron bañar perro, el menor lo arranca para la quinta torre, que nos espera, que nos espera, lo paralizan, parece que no funciona, pero el rayo rebota de la capa de cristal y sí, funcionó, y ahora sí, ya puede entrar. Si la ruina de antes la diseñó un empleado de hacienda, esta torre la diseñó un diputado del congreso dominicano, solo es subir y seguir subiendo. Cuando el menor llega al último piso, el guardián le comenta que este es el último desafío. Vamos a darle, el que tenga miedo a morir que no naca, Piragua se parte de la madre con un alacrán gigante y leña, que se armen los pinches chingadasas. Arr! Nuestro héroe ha superado todo el reto y así el guardián nos comenta que ya es el momento de volver con el anciano del pueblo y ahora le regresa la vida al continente australiano y hasta la gallinita le devuelve el alma con los cinco continentes resucitados pasa por la ruina que había encontrado antes recuerdan la ruina verdad si no bueno resulta que esa puerta era para resucitar a toda la polinesia mira que tanta importancia le dieron los desarrolladores del juego que es una provocional y tú eres de pitagüe y no explora te la pierdes ahora sí con el pecho abierto y el ego más grande que el de bad bunny ya ok piragua vuelve al pueblo a decirle al viejo que ya resolvió pero el viejo del culo pervertido de mierda impresentable hace que sea tan fácil odiarlo le dice al menor que no ha terminado porque resucitó los continentes pero no a su población inmediatamente el viejo le dice caime atrás a la derecha del pueblo apareció un hoyo nos juntamos allá piragua tiene el presentimiento que no volverá en mucho mucho tiempo y antes de ir se pasa por casa de ella a ver si la convence de hacer delicioso le toca a la puerta y la jeva no quiere dejarlo entrar ella está en modo depresivo no quiere que la vean llorando quiere despedirse con una sonrisa pero la lágrima no la deja y le dice al menor que cuando vuelva Sammy salvo lo recibirá con una sonrisa en toda la cara que he hecho yo para ganarme este desprecio es que no lo sé quiero una explicación que he hecho yo espero que cuando vuelve el menor por lo menos le salga algo más que un besito con la suerte de un ñoño virgen en una fiesta de graduación piragua coge palollo a juntarse con el anciano donde el viejo le comenta que la grieta lo llevará a la superficie en ese momento nos revelan la verdad el pueblo y todo el mundo que conocemos hasta ahora se encuentra dentro del planeta julio verne tenía razón lo teórico de la tierra hueca tenían razón todos tenían razón resulta que en la antigüedad la superficie alguna vez fue un mundo vibrante con abundante flora y fauna pero toda la vida terminó y sólo quedó la tierra devastada por qué razón todavía no lo sabemos pero en otro capítulo estoy seguro que si lo vamos a hacer a todo esto resulta que el jodido viejo quiere que piragua resucite a todo el planeta para llevar a la gente de crista arriba a la superficie pero hay un precio que pagar cuando salte dentro del hoyo piragua no puede volver al pueblo hasta que no termine su misión a mí eso me suena de izquierdo no sé a ti pero es lo que me parece en verdad viejo de mierda no sabe cuánto te odio maldito maldito cerdo hace par de días piragua era el tipo travieso de crista y ahora tiene que ser un héroe y salvar el planeta cuando salte dentro del hoyo empezará la real odisea gracias por haber llegado hasta aquí ya tú sabes que lo que que me atrapará más si te gustó yo aquí te leo y comparte esta vaina para que se riegue, getting over